Vecinos de la comunidad de San Vicente Boquerón quemaron a dos hombres a los que acusaban de plagiar a dos menores de edad este 29 de agosto. Aunque la policía municipal intentó resguardar a los agredidos, la gente se los arrebató a las autoridades para golpearlos y quemarlos vivos con gasolina. Los oxizos fueron identificados como Alberto Flores Morales, de 53 años de edad, y Ricardo Flores Rodríguez, de 22. Gracias.